Pofo Márquez acusó a Hot Spanish de estar involucrada en la muerte del pirata de Culiacán. El pirata de Culiacán era un creador de contenido bastante polémico. Se hizo muy famosa por lo chistoso que para muchos les parecía las ocurrencias que él hacía mientras estaba borracho. Ahora bien, el 18 de diciembre del 2017, en un local de música norteña en Zapopan, Jalisco, unos hombres irrumpieron el lugar, fueron directamente con el pirata, hicieron detonaciones y le quitaron la vida. Trágicamente, no fue el único que falleció. Un empleado del lugar de 25 años también tuvo ese cruel desenlace. El pirata de Culiacán se llamaba Juan Lagunes. Tenía tan solo 17 años y su caso se hizo mundial, ya que aseguran que todo pasó porque se burló de un terrible criminal. Ahora bien, alguien que estaba en ese mismo lugar y estaba acompañando a la fiesta al pirata de Culiacán era nada más y nada menos que Hot Spanish. El chico que actualmente se ha apodado como el millonario que regala dinero y que en los últimos meses sus videos son vistos por millones de personas todos los días. Ahora bien, Hot Spanish actualmente ha entrado en una guerra de declaraciones con Fofo Márquez, el conocido niño millonario, quien es un chico muy polémico. No se sabe cómo comenzó todo, pero Fofo Márquez primero llamó a Hot Spanish como un interesado y mal amigo porque acusó a Hot Spanish de que cuando tenía fama, él quería grabar contenido con él. Pero tras esto, simplemente lo dejó a un lado. Pero Fofo Márquez no solo le dio a Hot Spanish, sino también a Carrelli Ruiz y a Yuri Muay. Tras esto, ambos chicos comenzaron a decirse cosas entre sí. Fofo llamó a Hot Spanish interesado. Hot Spanish acusó a Fofo Márquez como un falso millonario que realmente él no tenía dinero, su familia sí, que solo le daban mil o dos mil pesos diarios para gastar. Obviamente, para la gente normal es mucho dinero, pero supuestamente, para lo que presume Fofo Márquez, esa cantidad es muy poca. Fofo Márquez vio que los videos de Hot Spanish eran mentira, que contrataba actores y que todo estaba armado. Y mostró varias pruebas, como por ejemplo, que la supuesta camioneta que le regaló Hot Spanish a Fofo era realmente una camioneta de Fofo Márquez que él mismo había comprado. Luego, Hot Spanish empezó a hacer acusaciones, primero leves y luego más fuertes, como por ejemplo, que le había prestado a Fofo Márquez en una ocasión mucho dinero para hacer un video porque Fofo Márquez no tenía. Pero eso la verdad no fue nada. Tras después acusar de que Fofo Márquez le ponía cierta sustancia a las chicas, esto en sus bebidas, para luego aprovecharse. Obviamente, esta ya es una acusación mucho más grande. Fofo Márquez pidió pruebas y muchos acusaron a Hot Spanish de no haber denunciado y haber permitido que Fofo lo hiciera delante de él. Pero Hot Spanish se defendió diciendo que él se había enterado por personas que no lo había hecho ni en su casa ni cuando estaba él, pero que varias chicas se lo habían comentado y que por eso él le pedía a las chicas que denunciaran a Fofo Márquez. Fofo Márquez, tras esto, dijo que iba a llevar la situación a un tema legal porque esas acusaciones son graves y lo estaba metiendo en un gran problema, pero que eran completamente falsas. Y por eso quería demandar a Hot Spanish por decir mentiras sobre él y luego votó una bomba más grande. Asegurando que Hot Spanish había tenido algo que ver con lo que le había ocurrido al pirata de Culiacán. Fofo Márquez dijo lo siguiente. ¿Ya le contaste a la gente que tú pusiste al pirata de Culiacán para salvar tu pellejo? No, ¿verdad? Pero yo me las sé todas. Me las sé completas. Si no, también, niégamelo. Miénteme. ¿Por qué no sales de tu casa? Solo vas a Plaza Patria y sales todo paniqueado. Yo te sé muchas cosas. Te metiste con fuego, papá. Tras esto, Hot Spanish hizo un video donde dio su propia versión. Confirmó que sí estuvo el día en que le pasó la tragedia al pirata, pero que él no tuvo nada que ver. Exhibió una llamada que tuvo con Fofo Márquez donde los dos discutían sobre el tema. Ahí Hot Spanish le dice que no tuvo nada que ver y que no tenía ningún indicio de que eso iba a suceder. Y que solo había visto al pirata de Culiacán dos veces en su vida. Que no eran íntimos. Y que simplemente que él estuviera ahí cuando le hicieron eso al pirata fue una triste coincidencia. Hot Spanish dijo, Y cito. Hice dos videos con él. Eso no es conocer a las personas. Yo estaba en el lugar equivocado y que me hayan echado la culpa ya es muy aparte. Ahora bien, sobre todo esto, en las redes, mucha gente está opinando e incluso están haciendo teorías de conspiración. Comentando en primer lugar que realmente toda esta polémica fue armada por ambos. Pero que las cosas se salieron de control y ahora ambos están dando con todo. Acusándose de cosas reales, pero también de cosas no tan reales. Y muchos se pregunten, ¿Qué sigue ahora? Porque hay que ser claros. La acusación de que Hot Spanish hace videos falsos es una cosa. La acusación de que Fofo le pone bebidas a alguien o que Hot Spanish tuvo que ver con la tragedia del pirata de Culiacán ya son otros niveles de acusaciones. Ahora te pregunto, ¿Tú qué piensas? ¿Crees que los videos de Hot Spanish son reales? ¿Crees que toda la polémica que está entre Fofo y Hot fue algo planeado, pero que se salió de control? ¿Y qué opinas de las acusaciones realmente fuertes? ¿Por qué todo lo demás? Pues no importa tanto. Sobre que Fofo pone sustancias y que Hot Spanish estuvo relacionado con la tragedia del pirata de Culiacán. Dime qué piensas. Quiero conocer tu opinión. Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.